Te tengo una buena noticia, tú, mi amigo, tienes un retiro anticipado. ¿Retiro anticipado? ¡Claro! Podrás jugar mucho al golf y pasar tiempo con los nietos. Yo no tengo nietos. Bueno, es tiempo de tener algunos, créeme, es lo mejor. Nos vemos luego, amigo. Espera, ¿qué acaba de pasar? Te despedí. Bien, solo preguntaba.